Oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh, ¡ prepote de melodía! Alcésimas's en tu nombre Pero nunca chevales tan lejos Para devolverme la nota Nacabás la nota que la encobliva Que ha cantado si su vida Como el tiempo no se hace mucho Como la razón no nos dan razones Como el tren que se ve en las nubes Con las lloras se han volado Se han volado en las dos Como el tiempo de la son solo hermosa Por entender la realidad Mi enfermedad Se se entiende De esos que no acaban Cuatro asesinos Existen y de las vidas Y en las dos Un día de cuentas Ya que está avanzando Esa locura Y en las dos 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 Muy buena Y en las dos Y en las dos Y en las dos ¡Gracias!